sabemos bien que lo asesinaron sicarios pagados a sueldo en este caso la iglesia responsabiliza a don Adán Funes y a sus secuaces que cobardemente le han quitado la vida Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal de la gran mayoría de la corporación municipal y de don Adán Funes y debo confesar que eso me ha ocurrido a mi también el día de hoy estamos con certeza de la fuente que se maneja de una secretaría de estado y también aparece la voz en un video en donde mencionan a mi hija con una acusación muy grave por cierto respecto de su existencia y de esta servidora mi familia por decirlo así y también de mi abuelo un video que es una voz muy reconocida y que es una voz reconocida de un profesional periodista que todos pueden ver en un canal de televisión yo no voy a avanzar en eso pero si quiero decir que no entienden porque siempre a las mujeres nos atacan de esta manera José López protege los intereses de Juan Orlando Hernández en el Consejo Nacional Electoral guardiana tracia o del fraude desde las elecciones de 2013 donde su propio líder Ricardo Álvarez fue víctima de un fraude orquestado por Juan Orlando Hernández arrancamos, arrancamos, bueno temprano a buen 7 de la mañana matan a taxista por el bulevar Juan Pablo que bárbaro esto sicario amanecen tempranito asesinando personas bueno supuestamente dicen que fue por cobro de extorsión supuestamente pues asesinaron a un taxista lamentable, lamentable avanzamos, avanzamos bueno venimos sobre el asesinato del ambientalista que salpica alcaldes mencionados en el narcoescándalo una condena generalizada de organizaciones de la sociedad civil luchadores por ambiente de la comunidad internacional se desató este fin de semana en Honduras al conocerse el asesinato del dirigente de Pro Derechos Humanos y ecologistas Juan López ocurrida el sábado 14 de septiembre por la noche en Tocoa, Colón las voces pidieron al estado y al gobierno hondureño una investigación para dar con el paradero de los responsables y que sean enjuiciados según sus colegas ambientalistas señalaron que se debe investigar la vinculación de la muerte de López con la denuncia que hizo en cuanto a que el alcalde municipal Adán Funes apareció en un narcovideos que le reclamaba su renuncia así como la expulsión del partido oficialista Libertad y Refundación igualmente criticaron ya que López gozaba de la protección dada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos desde el año pasado pero la seguridad nunca le fue dada el activista asesinado también era regidor de la municipalidad de Tocoa y la semana pasada junto a otros tres compañeros regidores López había solicitado en la sesión de la corporación la renuncia del alcalde Adán Funes por haber salido en el narcovideos donde un grupo de altos jefes ofrecen 650 mil dólares para financiar la primera campaña de libre del 2013 López se dedicaba junto a otros miembros a proteger los recursos naturales de la zona y enfrentaba amenazas en su vida bueno también la presidenta Xiomara Castro se repudió el vil asesinato por medio de un posteo en su cuenta X y también se sumaron el asesor presencial Manuel Zelaya también Enrique Reina y Angélica Álvarez respectivamente el sacerdote Carlos Orellana dedicó la celebración de Eucaristía en Tocoa, Colón al defensor del medio ambiente y delegado de la palabra de Dios Juan López pero señaló que responsable es Adán Funes está caliente esto vamos a escuchar las últimas palabras o por lo menos cuando hizo el señalamiento al alcalde Adán Funes para que renunciara como alcalde de Tocoa, Colón pienso que este video lo llevó a la muerte a Juan López es que renuncie voluntariamente porque sabe que hay una situación que no puede sostenerse en términos morales en el municipio segundo en caso que no fuera así depende de la fuerza popular que lo obligue a renunciar porque ya no es en estos términos la persona indicada para dirigir los destinos del municipio la conducta mostrada por el alcalde sigue un proceso administrativo quien sabe si judicial y eso es asunto de los entes competentes del Estado el partido ya tiene a través del Tribunal de Honor una resolución que se ha retomado el fragmento esencial de la resolución del Tribunal la fuerza de refundación popular no tiene facultades para llevar a cabo juicios contra un miembro del partido estamos exigiendo y exigiéndonos a nosotros mismos trabajar por la transparencia y en este caso lo que si tenemos es la obligación de exigir la renuncia y que siga el debido proceso que el derecho corresponde para él o para quienes tengan responsabilidades administrativas estamos ante una realidad hay un hecho ante ese hecho tenemos dos posibilidades o callarnos que nos hace cómplices de la situación o decimos nuestra palabra y esa es una responsabilidad política que tenemos en el municipio porque los intereses del municipio no pueden llevar a cabo o llevarse a cabo mediante dilaciones o posturas que no tengan una sola una sola línea y nosotros tenemos definido que necesitamos recuperar la confianza en la administración municipal es una asamblea en esa asamblea el partido puede decidir suspender la membresía o no cualquiera de las dos decisiones tiene sus consecuencias hay que irse por la que en derecho y en legislación partidaria establece el alcalde era lo que decía don Juan López dos días antes de su muerte y estaba exigiendo la renuncia del alcalde Adán Funes alcalde de Colón porque él salió de Tocoa porque él salió en un video dos días antes de su muerte él había anunciado o pidió la renuncia del alcalde de San Pedro Sula el video que lo llevó a la muerte bueno venimos con el video de Elsa Cerrote jesuita Carlos Orellana actual párrago de la parroquia San Isidro labrador del municipio de Tocoa responsabilizó al alcalde de Tocoa Adán Funes por la muerte del defensor y regidor Juan López Orellana dijo que fueron los sacuaces del Edil quienes cobardemente le quitaron la vida a Juan y yo creo que hoy hacemos honor a su nombre porque Juan no tenía miedo la muerte de Juan era ya como les decía una muerte anunciada tenía mucha esperanza en que Tocoa podía cambiar en que podía ser un mejor Tocoa sabemos bien que lo asesinaron sicarios pagados a sueldo en este caso la iglesia responsabiliza a don Adán Funes y a sus secuaces que cobardemente le han quitado la vida Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal de la gran mayoría de la corporación municipal y de don Adán Funes esta muerte no es aislada no es la muerte de un delincuente no es la muerte de alguien que mató a alguien es la muerte premeditada bien pensada y tramada desde hace mucho tiempo está pensada bueno venimos con la presidenta del consejo nacional electoral Cosette López denunció este domingo 15 de septiembre que es objeto de violencia e intimidación acciones que han incrementado en los últimos días desde que fue electa para presidir el ente electoral la consejera dijo que aunque inicialmente haya habido declarado que el ambiente en lo anterior del pleno no eran tan tenso como veía afuera bueno dijo al periodista Edgardo Melgar de 3030 que debo admitir que en los últimos dos días eso cambió dijo tras recordar el ingreso de miembros de la guardia de honor presencial que puso nervioso al personal consejo nacional pues no dieron explicación del por qué la presencia de estos López dijo vivir un exceso de intimidación lo que pasa que inicialmente con la consejera Ana Paola Hall se repite en su caso y que tiene la certeza que se maneja desde una secretaría del estado donde menciona a su hija con una acusación muy grave por parte de un periodista del oficialismo no sé qué periodista sería esa es que escuché o he escuchado pero no sé quién periodista fue que dijo que la hija de ella era de Juan Orlando no sé por qué se sacó eso no entiendo por qué siempre a las mujeres nos atacan de esa manera que es realmente lamentable no puedo decir que no tengo la coraza para enfrentarlo porque sí la tengo así lo dijo bueno la presidenta del consejo nacional dijo que lamentaba la conducta del consejero Marlon Ochoa y que el inicio trató de darle oportunidad pero que la sombra la falta de integridad de su compañero cuando digo integridad me refiero a que es una persona que cuando lo saluda a uno con cortesía es una persona pero cuando tiene una cámara enfrente sale su afán de exhibirnos de tener las cámaras para decir algo malo de los demás me dice que todavía no he leído el artículo donde se habla de los principios de la ley electoral entre ellos la buena fe bueno yo no sinceramente que no la noto sincera yo personalmente puede ser que usted yo no la noto sincera y no es que no la note sincera por este video que anda circulando en las redes sociales va que los puso espacio consciente ese hacía el nombre de la página que lo publicó dice aquí Cosette Alejandra López Osorio Aguilar la nieta de Carlos López Osorio reconocido abogado de militares como Billy Joya y otros acusados del asesinato y desaparición de hondureños en la década de los 80 es ahora la nueva presidenta del consejo nacional electoral con una vida pública prácticamente inexistente pero con lazos políticos con los sectores más oscuros y cuestionados del partido nacional surgen las preguntas que se esconde detrás de Cosette López Osorio es una política que se benefició del fraude electoral del 2017 para asegurar su puesto en el parlacén donde recibió una beca que le permitió de vengar 5 mil dólares mensuales ahora pretende presentarse como una defensora de elecciones limpias y transparentes cuando su trayectoria muestra historia de beneficios derivados de fraudes electorales recientes parece claro que hay mucho más por descubrir sobre la nueva presidenta del consejo nacional electoral todo una caja de Pandora bueno aquí vamos a ver este video que le han sacado miren esto se ha remunerado de que días desde que Juan Orlando hizo fraude dicen dicen a mi no me costaba pero dicen que ya me tuvo que ver en ese fraude José López protege los intereses de Juan Orlando Hernández en el consejo nacional electoral guardiana gracia o del fraude desde las elecciones de 2013 donde su propio líder Ricardo Álvarez fue víctima de un fraude orquestado por Juan Orlando Hernández dejen de manusear el proceso electoral le solicitamos al presidente que no convierte estas elecciones internas en una elección donde pierde el partido donde pierde el gobierno y donde pierde el país hasta 2017 cuando fue elegida al Parlacén en un proceso electoral igualmente cuestionado su actual suplente en dicho organismo es Erasmo Portillo yerno de Ricardo Álvarez su carrera política ha estado marcada por irregularidades puede alguien que se ha beneficiado de fraudes electorales luchar por elecciones limpias y transparentes durante su gestión en la alcaldía de Ricardo Álvarez José participó en la aprobación de contratos leoninos como el Trans 450 y los de recolección de basura beneficiando empresas ligadas a Tito Aspura también vinculado a casos de corrupción ¿es esta la persona que queremos al frente del Consejo Nacional Electoral? ¿la nieta de un defensor de militares acusados de desaparecer personas en los años 80's como Billy Joya y Álvarez Martínez? y si eso no fuera suficiente existe un secreto a voces dentro del Partido Nacional de una relación íntima con Juan Orlando Hernández algunos dicen que su conexión va más allá de lo político ¿serán sus decisiones el resultado de una pasión oculta o de su lealtad al poder? ¿puede el amor influir en las leyes de una nación? mientras Cosette maneja el timón electoral hay quienes se preguntan si sus antecedentes de fraude y corrupción junto a su cercanía a Juan Orlando Hernández y a todo lo que este representa la hacen la persona menos confiable para liderar la institución más importante de nuestra democracia Cosette y Juan Orlando Hernández aliados en el poder o protagonistas en un juego de tronos informar de tu derecho como lo es también exigir elecciones justas y transparentes una relación íntima con Juan Orlando así escuché o sea no piensen que al partido libre le va a ir bien con esta muchacha o con esta señora ahí en el Consejo Nacional Electoral porque ya sabemos cómo va la onda imagínense que Erasmus Portillo salió diputado y no había o sea inflaban votos pues ahí que ponían a diputados a los que ellos querían quién es Erasmus Portillo ese que usted está viendo este alacrán es vive con una hija Ricardo Álvarez lo pusieron lo impusieron así de sencillo entonces qué credibilidad va a tener esta señora yo no le veo ninguna credibilidad pongan a cualquiera si no quieren poner a mar lo pongan a otro pues pero menos a estas personas que los van a hacer daño y se aproxima un fraude electoral manchado de sangre en las calles porque la gente no se va a quedar así esta vez hay que tener cuidado con esta gente esto es digital donde la noticia se encuentra con la innovación